Los momentos no son muy brillantes Hay problemas de todos colores Y los hombres seguimos matando Y los hombres seguimos muriendo Y los mares se llenan de sangre Y la sangre se pierde en camino Y los niños se mueren de hambre Se levantan fronteras de alambre Y soldados detienen a quien huye De la guerra cruel que asesina Y los padres se mueren luchando Y sus hijos emigran andando Hay países que cierran sus puertas Refugiados sin casa ni techo Y durmiendo familias enteras Apinados sobre las aceras Mientras tanto Políticos fríos Mierden tiempos Siguen discutiendo El problema que ya ha llegado Y que quieren que sea olvidado Pero pueblos enteros se alzan En ayudas para toda esa masa Que buscando mejor horizonte Se levanta y refugia en el monte De la hija De la hija VРB PEW MOSIFES Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay países que cierran sus puertas, refugiados sin casa ni techo y durmiendo familias enteras, apinados sobre las aceras. Mientras tanto, políticos fríos pierden tiempos, siguen discutiendo el problema que ya ha llegado y que quieren que sea olvidado. Música 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 Música